Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Los Asistentes es un minucioso trabajo que hizo la Oficina de Empleo revisando la base de datos de personas que se inscribieron hasta ahora para buscar empleo. Y en ese minucioso trabajo se identificaron personas que fueron entrevistadas y dentro de la entrevista se les ofreció una gama de prestaciones, las llamamos nosotros, que son servicios, entre los que había algunos cursos de oficio y también cursos para la orientación laboral, para aquellas personas que no están decididas todavía a qué se van a dedicar, o para el apoyo a la búsqueda de empleo, que es el curso que vamos a ver a la tarde, que ya son herramientas para la búsqueda, o sea, el armado de currículum y demás. Entonces, dentro de las personas identificadas que aceptaron el venir al taller de orientación laboral, se anotaron 10 personas, de las cuales asistieron 8, y que con los cuales compartimos dos horas de... Yo le di una amena charla de comedor, y con un material, una herramienta que provee la oficina de empleo para establecer un proceso de armado de trayecto formativo. Y por lo general las inquietudes las conocíamos porque fueron habladas en la entrevista. Las inquietudes que ellos tienen es conseguir trabajo, por eso se notaron en la oficina de empleo. Sucede que, como no hay trabajo para todos, ni hay puestos todavía de trabajo que abunden, la invitación es a mejorar su empleabilidad, armando un trayecto que les permita estar más cerca de las cosas que necesitan para ese supuesto puesto cuando aparezca. ¿Se entiende? Es como ir preparándose, como quien va a una facultad para estudiar algo, para después ser algo, ¿no? En este caso no hay un estudio académico, sino que más bien un recorrido que incluye cursos, posiblemente, pero que también incluye habilidades, destrezas, desarrollos, empleos, experiencias.